¡Aprendamos el ABC en Inglés! Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z ¡Te aprendiste el ABC! ¡Vamos juntos otra vez! ¡Te aprendiste el ABC! ¡Vamos juntos otra vez! ABCDEFG H-I-J-K-L-M-N-O-P Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z ¡Morning no lo lograste! ¡Te aprendiste el ABC! ¡Otra vez sí! ¡Vámonos! ¡Pero ahora rápido! ABCDEFG H-I-J-K-L-M-N-O-P Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z ¡Morning no lo lograste! ¡Te aprendiste el ABC! ¡Morning no lo lograste! ¡Ahora las letras sabes bien! ¡Tantas palabras! ¡Bueno hermanita! ¡Las palabras son divertidas! ¡Palabras! 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 ¡Riendo y aprendiendo sí! ¡Palabras! 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 ¡Palabras nos describirán! ¡Cabeza! ¡Hombros! ¡Rodillas y pies! ¡Ojos y orejas! ¡Boca y nariz! ¡Palabras! ¡Las palabras dicen qué hacer! ¡Baila! ¡Aplaude! ¡Brica! ¡Pasa! ¡Salta! ¡Las palabras dicen lo que vemos! ¡Como los colores sí! ¡Rojo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Amarillo! ¡Naranja! ¡Y morado también! ¡Yujú! ¡Las palabras dicen lo que sientes! ¡Contenta! ¡Emocionada! ¡Feliz! ¡Triste! ¡Auchy! ¡Enojada! ¡Palabras! 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 ¡Las palabras! 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 ¡ Hoy a la playa hay que ir Los cangrejos en la playa saludan, saludan, saludan Los cangrejos en la playa saludan A la playa hay que ir A la playa hay que ir Las ruedas del auto giran sin parar Por el camino hoy a la playa hay que ir Los alfines en la playa saltan y nadan, saltan y nadan, saltan y nadan Los alfines en la playa saltan y nadan A la playa hay que ir A la playa hay que ir Las ruedas del auto giran sin parar Por el camino hoy a la playa hay que ir Un castillo de arena vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer Un castillo de arena vamos a hacer, a la playa hay que ir Aquí vamos Las ruedas del auto giran y giran con gran velocidad Perrito, hermanita y monito rápido las ven pasar De camino a la playa tendrán mucha diversión Y en el camino ellos cantarán en el brillante sol Las ruedas del auto giran sin parar Por el camino hoy a la playa hay que ir Las ruedas del auto giran sin parar Por el camino hoy alcazar, vámonos Nos preparamos para salir Hacia un picnic bajo el sol Pero el salir, ¿qué pasó? Es una tormenta, todo se arruinó No, hermanita, estaremos bien Dentro también habrá diversión Con la tormenta que se puede hacer En la sala un picnic Hagamos Hacer un picnic aunque lleva Será genial, vamos a intentar Hacer un picnic aunque lleva Picnic en la sala pues Seco está Tres, tres, cuatro, manzanas Son Cinco, seis, zanahorias Ves Siete, ocho, hay fresas en tu plato Manzanas rojas, qué ricas son Con zanahorias para tu salud Y las bananas me gustan también ¿Qué tal unos coloridos sanduiches? Hacer un picnic aunque llueva Será genial, vamos a intentar Hacer un picnic aunque llueva Picnic en la sala pues Seco está Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Contamos otra vez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Hacer un picnic aunque llueva Será genial, vamos a intentar Hacer un picnic aunque llueva Picnic en la sala pues Seco está Ay, perrito, ¿qué podríamos hacer hoy? Perrita, podríamos jugar a que es primavera Vamos a empezar con un juego Piensa en el tiempo primaveral Si llueve y no hace mucho frío ¿Qué nos tendríamos que poner? ¡Cachán! ¡Ya estoy aquí! Ah, perrita, no te olvides de que estamos jugando a que es primavera y llueve ¿Y si te pones el chubasquero? Hoy llueve, hoy llueve Debe de ser primavera Con mi chubasquero y mi paraguas Piso los charcos ¡Qué divertido! Eso ha sido muy divertido, perrito ¿Cuál es la siguiente estación? Bueno, después de la primavera viene el verano Si vamos a la playa un caluroso día de verano Deberías ponerte... ¡El bañador! ¿Vale? ¡Ya estoy lista para el verano! ¡Hoy brilla el sol y hace calor ¡Me pondré el bañador! ¡En la piscina o en la playa! ¡Me gusta el verano! ¡Es divertido! Vamos a seguir jugando ¿Cuál es la siguiente estación? ¿Primavera? ¿Verano? ¿La siguiente es el otoño, no? ¡Correcto, perrita! ¿Te acuerdas de lo que pasa en otoño? Que el tiempo refresca y las hojas de los árboles se vuelven de colores ¡Ah, sí! ¡Es muy bonito! ¡Tachán! ¡Muy bien! Mira las hojas caen y caen El otoño es así Montones de hojas vamos a jugar Es la estación con más color Perrito, ¿después del otoño no viene el invierno? ¡Sí, claro! ¡Ya sé lo que ponerme en invierno! ¡Fantástico! ¡Vamos a abrigarnos bien y a jugar en la nieve de verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo me gusta la nieve! Bonita, suave y tan blanca Debes abrigarte bien ¡Es invierno! ¡Ja, ja, ja! Invierno, primavera, verano y otoño Son las cuatro estaciones El tiempo cambia en cada estación Vístete con lo mejor ¡Y no olvides sonreír! ¡Ja, ja, ja! Lanza el balón Atrápalo ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Perrito y monito Lanza en el balón ¿Cuántas veces pueden atraparlo? ¡Muy bien! Logramos una Lleguemos a las tres Lanza el balón Atrápalo ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Perrito y monito Lanza en el balón ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Uno Dos ¡Uh! Lanza el balón Atrápalo ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Perrito y monito Lanza en el balón ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Una Dos Tres Lanza el balón Atrápalo ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Intentemos atrapar el balón Cinco veces Perrito y monito Lanza en el balón ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Una Dos Tres Cuatro Lanza el balón Atrápalo ¿Cuántas veces puedes atraparlo? ¡Muy bien! ¡Ya casi! Perrito y monito Lanza en el balón ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Una Dos Tres Cuatro Cinco ¡Muy bien! Son cinco Lanza el balón Atrápalo ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Un Dos Tres Cuatro Cinco Muy alto el balón Vamos a lanzar Intenta atraparlo Cuando vuelva a bajar No dejes que el suelo vaya a tocar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco El sol ha dejado de brillar La luna y estrellas brillan ya Osito puedes abrazar Es hora de ir a descansar Monito Vete a acostar En tu camita Entra ya Cierra tus ojos sin espiar Contar bananas Te dormirá Un Dos Tres Cuatro Cinco Conta bananas Vete a acostar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Bananas Bailan Sin Vara Cinco Bananas Flotando Están Cuenta Mientras Volando Un fan Acurrucarse Y a descansar Pronto Dormido Estarás Un Dos Tres Cuatro Cinco Cuenta Bananas Vete a acostar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Bananas Bailan Sin Parar Un Dos Tres Cuatro Cinco Cuenta Bananas Vete a acostar Acurrucarse Y a descansar Monito Ya Dormido Estar Buen día Perrito ¿Qué haces? Buen día Monito Me estoy alistando Para mi día ¿Te quieres tú También alistar? Sí Yo también Lápate Los dientes Así Los dientes Así Los dientes Así Lápate Los dientes Así Hasta que Estén Limpios Mi turno Mi turno Usa El peine Así El peine Así El peine Así No Monito No usas Un cepillo De dientes Para el pelo Se usa Un peine Oh Sí Usa el peine Así El peine Así El peine Así Usa el peine Así Temprano En la mañana Muy bien Hora de lavarnos La cara Necesitamos algo De jabón Ok Presiona el jabón Así Jabón Así Jabón Así Jabón Jabón Así Jabón Así Jabón Así Jabón Así Jabón Wow Monito Eso es mucho Jabón Así Presiona El jabón Así Jabón Así Jabón Así Presiona El jabón Así Todos Los días Lávate La cara Así La cara Así La cara Así Así es Como empezamos El día Vamos Afuera A jugar Sobre ellos Vamos a aprender De los animales Aprender Un, dos, tres ¡Vamos! Qué bien Tuvimos hoy Diversión En el zoológico Los animales Conocimos Elefantes Y leones Son Óyelos Focas Bebés Y ovejas Más quiero aprender ¿Quién le hace así? Roar 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 ¿Quién le hace así? El león ruge ¿Quién le hace así? Stomp 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 ¿Quién le hace así? Elefantes ¿Qué día tuvimos hoy? Diversión En el zoológico Los animales Conocimos Conocimos Elefantes Y leones Son Óyelos Focas Bebés Y ovejas Más quiero aprender ¿Quién le hace así? Roar 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 ¿Quién le hace así? Una foca ¿Quién le hace así? ¿Quién le hace así? Oveja Es ¿Qué día tuvimos hoy? Diversión En el zoológico Los animales Conocimos Elefantes Y leones Son Óyelos Focas Bebés Y ovejas Más quiero aprender Hay que repasar Los sonidos De cada animal Hay que repasar Los sonidos De cada animal Hay que repasar Los vamos a imitar Hay que repasar Los vamos a imitar Que día tuvimos hoy Diversión En el zoológico Los animales Conocimos Elefantes Y leones Son Óyelos Focas Bebés Y ovejas Todo en el zoológico Estamos listos para abrir Nuestro primer cliente El food truck de perrito Haz tu servicio Desayuno o almuerzo Para uno o más ¡Sí! Claro que cocinamos delicioso Lo hacemos rápido Pero tú puedes comer lento ¿Cuántos tacos? Uno, dos, tres Y un patito Deli fresa Salen tres tacos Aquí ya van Picositos Un patito pequeño ¡Sí! Con mucho hielo El food truck de perrito A tu servicio Desayuno o almuerzo Para uno o más Tendrás una fiesta Pizza para veinte Con cuatro pizzas grandes ¡Será suficiente! ¡Ah, lista todo! ¡Para la pizza! ¡Vamos, vamos! Unos vegetales ¡Lanzas a la masa ¡Muy alto! ¡Ups! Lo siento perrito Hay tanto que hacer Pero sabes Tengo hambre ¿Tú no? ¿Se te antoja un rico Batido? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! El food truck de perrito A tu servicio Desayuno o almuerzo Para uno o más ¡Sí! Hacemos pizza Justo así Con la masa estalsa Que soy el pepperoni ¡Sí! Agrégaselos Bonito quiere comer Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Pizza, pizza Rica pizza Pizza, pizza Preparemos pizza Pizza, pizza Rica pizza Así que una vamos a hacer De pepperoni Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Seis pepperoni Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Seis pepperoni ¿Dónde está el pepperoni? Lo puedes ver Monito se lo comió No puede ser Monito, monito ¿Qué tienes ahí? Te ensuciaste de pepperoni Pizza, pizza Rica pizza Pizza, pizza Preparamos pizza Pizza, pizza Pizza, pizza Rica pizza Así que una vamos a hacer De pepperoni A cortar la pizza Ven, perrito Es tan fácil Como un, dos, tres Cuéntalas todas Háganlo bien Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Pizza, pizza Rica pizza Pizza, pizza Preparemos pizza Pizza, pizza Rica pizza Así que una vamos a hacer De pepperoni Tu hermanita salen a pasar Sobre las colinas en su autobahn Contando los autos al avanzar Contando hasta diez Así ellos son Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho, nueve Diez Paseando en el auto Cuentan con la canción Los autos contemos Con perrito y hermanita Tocando el claxon Una y otra vez Cuenta Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Perrito y hermanita Por aquí y por allá En su auto rojo Conduciendo ellos van Contando los autos Que pueden ver Con facilidad Contando hasta diez Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Se me en el auto Cuentan con la canción Los autos contemos Con perrito y hermanita Tocando el claxon Una y otra vez Cuenta Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy Trajes de baño Trajes de baño Traigan ya Traigan pala y cubeta Castillos hoy vamos a hacer A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy En el agua salpicaré Comiendo helado Un, dos, tres Perrito, bonito y hermanita Quieren estar aquí En la playa En la playa El sombrero que traer El sol te protegerá Del agua sal y frío tendrás Toma una toalla para ti A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy En el agua salpicaré Comiendo helado Un, dos, tres Perrito, bonito y hermanita Quieren estar aquí En la playa En la playa A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy Vamos todos A la playa iremos hoy Es un sueño A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy En el agua salpicaré Comiendo helado Un, dos, tres Perrito, bonito y hermanita Quieren estar aquí En la playa En la playa iremos hoy En la playa iremos hoy Mucho lodo hay Lodo hay, lodo hay, lodo hay La cubeta hay que llenar La ven, la ven, la ven, la ven, la ven La ven, la ven el auto ya No se olviden de tallar, de tallar, de tallar Cuando el lodo quiten ya La ven, la ven, la ven, la ven, la ven, la ven el auto ya Limpio está, hip, hip, hurra, hip, hurra, hip, hurra, es genial Pero los hermanitos tucios están La ven, la ven, la ven Baño, baño A bañar Perrito, date un baño ya Baño ya, baño ya Todo el lodo hay que tallar En el baño Baño, baño A bañar Hermanita, bañate Talla todo muy bien No olvides salpicar Date un baño Baño, baño A bañar En el baño Salpicar Baño, baño A bañar Tallar y salpicar Todos están limpios ya Limpios ya Limpios ya Divertido Fue lavar Y salpicar Hermanita, dormir Ya viste qué hora es Tu pijama Y a dormir Ya viste qué hora es Sacepillar Y peinar Toma tu sito, abrázalo Hermanita, dormir Salió la luna Ve a dormir Que usamos para dormir Pijama favorita Que sigue en nuestra lista Cabello y dientes Cepillar Toma el cepillo Hazlo bien Dientes listos Luego tu cabello Y a dormir Vámonos Hermanita, dormir Ya viste qué hora es Tu pijama Y a dormir Ya viste qué hora es Sacepillar Y peinar Toma tu sito, abrázalo Hermanita, dormir Salió la luna Ve a dormir Pijama, cabello Y dientes listos Es hora de escuchar cuentos Cuantos geniales Sin igual Castillos y tierras Mágicas Y cuando llegue el final Di buenas noches Es hora de dormir Hermanita, dormir Ya viste qué hora es Tu pijama Y a dormir Ya viste qué hora es Ya todo se acabó Toma tu sito, abrázalo Y con un besito así Di buenas noches Y a dormir Monito, bonito El cuarto es un desastre No lo ves Recoge esos libros Es fácil Limpiar y reír Ji, ji, ji Perrito vino a recoger Los libros en el estanter Los libros en el estanter Hay que poner Un desordenado Monito, desordenado Recoge esos crayones Es fácil Limpiar y reír Ji, ji, ji Perrito vino a recoger Las piezas en el estanter Hay que poner Un desordenado Monito, desordenado Recoge esos ositos Es fácil Limpiar y reír Ji, ji, ji Limpiar es de mucha diversión Lo guardamos todo Con una canción Tus libros Rayones Y ositos también Ya limpio y ordenado Se ve ¡Qué bien! Monito, ordenado Monito, ordenado Monito, monito Y perrito Lo han hecho muy bien Ahora a comer Una fiesta arcoiris Con colorida diversión Globos rojos Naranjas Y amarillos también Una fiesta arcoiris Todos vengan ya Hay verdes, azules Y morados también Nuestra fiesta Tiene mucho color Hay muchos globos aquí ¿Tienes un color favorito? No es fácil elegir La camisa de perrito es azul Y sus orejas también Y sus orejas también lo son ¿Puedes adivinar cuál es su color favorito? ¡Cierto! ¡Es el azul! Una fiesta arcoiris Con colorida diversión Globos rojos Naranjas Y amarillos también Una fiesta arcoiris Todos vengan ya Hay verdes, azules Y morados también Hermanita Tiene monos morados Monito también lo es Pero su color favorito Es el amarillo Como las bananas Uh, uh, uh Una fiesta arcoiris Con colorida diversión Globos rojos Naranjas Y amarillos también Una fiesta arcoiris Todos vengan ya Hay verdes, azules Y morados también Rojo Naranja Amarillo Verde, azul, morado Una fiesta arcoiris Con colorida diversión ¿Cuál es tu favorito? Difícil decisión Me encantan los... Un rompecabezas con perrito y hermanita ¿Qué forma tenemos aquí? ¿Cómo ponemos esto? ¡Oh sí! Perrito, eres súper liso Cuadrado, círculo, triángulo Son las formas que debemos usar Cuadrado, círculo, triángulo ¿Qué forma elegirás? El rompecabezas haremos bien ¿Cuántas formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo Uno, dos, tres Un rompecabezas con perrito y hermanita ¿Qué forma cabe aquí? Estas formas van bien juntas ¡Oh sí! Hermanita, eres súper lista Cuadrado, círculo, triángulo Son las formas que debemos usar Cuadrado, círculo, triángulo ¿Qué forma elegirás? El rompecabezas haremos bien ¿Cuántas formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo Uno, dos, tres Unen las piezas del rompecabezas ¿Qué formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo Un rompecabezas con hermanita y perrito El rompecabezas haremos bien ¿Cuántas formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo Uno, dos, tres El rompecabezas haremos bien ¿Cuántas formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo Uno, dos, tres El rompecabezas haremos bien Cuadrado, círculo, triángulo